Bueno, muchacha, es que usted, bueno, siempre los accidentes faltan, hombre. Sí, sí, pero mire, pues. Yo sí lo siento de que usted se ha ido agotillado. Siempre tengo, pues, tenemos suerte de que encontramos personas caballerosas que nos ayudan a... No, pues, con el rey, pues, que yo la iba a dejar así nomás botada ahí donde la vine. Sí, si es que usted es un hombre, pues, caballeroso y muy elegante también. Mire, este, si quiere la llevo ahí por un lugarcito para que usted se sienta más cómoda. Ay, sí, me llega, pero tiene que ver, pues, no sé, algo abrazadita porque me duele el pie, no voy a poder. Yo le voy a ayudar y ya, pero ya se va a sentir más aliviadita. Ay, es que viera cómo me duele. Entonces, déjese si nos vamos. Allí, allí está una raíz en mí donde se puede sentar usted un poquito más tranquilo. Pues, sí, pero ahorita yo no puedo levantar, miego, porque no se preocupe, yo le voy a ayudar. Apóyese en mí, apóyese en mí para que usted se sienta más, con confianza allí, vente. Después se levantaron un poco mejor. Ay, no, pero aquí nomás, aquí se va a sentar. No, pero aquí se va a sentar, porque aquí se va a sentar a la gente. Yo no voy a llegar a verte y yo le vengo a ayudar. Ay, no, pero para que usted se vaya a molestar, pero me está ayudando. No, a ver, para que usted, con todo respeto, fíjese despacito, despacito, para que no se vaya a molestar nuevamente. Hasta más bien, estoy sintiendo aquí en el parque. Es verdad que sí, señorita. No, pero como de vivo uno a veces no se espera, pues, lo que le va a pasar, uno sale bien de la casa, va por el camino, luego se resbala y ya. Pues cualquier, cualquier cosita uno puede pasarle. Sí, pero, ay. Miren, señorita, usted casi no pasa aquí por esta zona. No, pues. Créame que casi no la veo. Sí, casi no los lugares. Para decirle, pues, que para mí usted es desconocida, pues, porque nunca la había visto. Pues igual usted, pero igual quisiera saber cómo se llama, esa persona tan caballerosa, tan guapo, que me puede ayudar. Aquí está frente a usted, pues, Carlos Antonio Varela, para servirle a usted. Gracias, un gusto, un placer, la verdad, estar frente a la persona, pues. Pues, créame, señorita, que el placer es mío, pues. Aunque, pues, no hubiera querido yo, pues, que de esta forma así, pues, yo me hubiera presentado y que usted, pues, estuviera así en ese aspecto. Pero así antes aquí, mire, para que les hablemos más cómodamente. Bueno, pues, aquí, aquí, o más, usted, usted puede sentirse con confianza, porque, la verdad, yo soy un hombre que me gusta respetar a las llamadas. Sí, es que usted ya ve que usted puede tener mucha confianza en usted, ya, yo lo estoy conociendo. Si usted se le dará cuenta, pues, yo soy un hombre muy ocupado. Aquí, pues, tengo mucho que hacer. Usted va a ir para allá, pues. Yo casi no vengo aquí porque no me queda tiempo, pero hoy, hice venir, pues, a ver, un trabajo que me han hecho los muchachos. Ya, mi suerte, ya encontrármelo por aquí. Pues, imagínese, pues, la suerte, pues, como usted dice, pues, tal vez que sí, ¿verdad? Porque, pero igual, como le digo yo a usted, pues, la veo, pues, que usted es una buena persona también. La veo que es muy amable. Sí, sí, sí. Igual, este, también la respeto, pues, porque, como le digo, yo, pues, imagínese. Pero, este, eso podemos, este, no sé, por ahí hablarles o de, de respeto, creo que sí está bien, va, pero, ay, ay, ay. ¿Cómo así, este, platíqueme más, este, para irnos entendiendo un poco a qué se refiere usted? Porque, en realidad, pues, podemos, podemos ser amigos. Miren, este, así es que estamos en confianza, una pregunta, sí, creo que bastante, y, importuna, pero, y, bien. Siempre es bueno saber de las personas que le ayudan a uno. Usted está casado, está soltero. Pues, sí, fíjese, señorita, que, pues, exactamente, yo, ahorita, estoy soltero, estoy soltero, pues, porque, como le digo, soy un hombre. Ya ve las casualidades de la vida, pues, yo también estoy soltero. Aquí, ¿qué hay la otra? Sí. No, pero es que yo lo voy a corregir. No, así como no, yo no lo llevo. No, no es que yo lo llevo. Así como si estamos, llegamos, ahí por el lado de atrás, con una... ¡Bueno, bien! Aquí. Ya se quedó bien va? Si, ya ya ya. Vamos a echar la tierra. Vamos a echar la tierra así como vamos aquí. Vamos a echar la tierra que queda cubierta. Ya está listo, vamos a pasar al otro después. Ya que quede así como aquí, lo vamos a poner al otro. Voy a ir a ver más estaca yo. Me ayuda, como quiera que sea verdad? Entonces, lo van a hacer algo ustedes? Yo lo voy a hacer a los camuchetes también. Tienen algo de hacer, lo hacen y luego después me buscan a mi por cualquier cosa. Aquí estoy yo. Estimulando los camuchetes. 1, 2, 3. Eres a los camuchetes. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tenemos que guardarlo todo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Un poquito de agua No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Den, den. Yo los cargaré ahorita. Hay que ver en el siguiente camino más por este lugar. Miren, si entiendo, entiendo, pero así vamos a ir poco a poco a ganar. Le vamos a ganar la confianza, miren. No, con él le vamos a hacer algo. A ver, aquí le ponen a personas. ¿Personas como él? No hay. No hay, no hay. Vamos a ir a cobrar la pasta, Menchito, él, hasta las cruces, pero... ¿Y nosotros? Seguí pegando a este tipo que le colore a ella y le enseñe la cruz a Carlitos. Donde vea a él, la pelu alineada con marco y el diente. Muchachos están todos perlados, piernas. Ay, déjese porque se le va a descolorar el diente. Hay pocho, hay pocho. Sí, sí, pica, sí, pica. Sí, pica. Ahí queda, sí, señor, ya. Ya llegó un cortado, ya. Allá en la mate tiene que estar. Ya está ahora. Ahí es. Pase. Está chombreando con el amate. Amate con él. ¿Usted se va a amar pero con él? No, yo no lo voy a amar con don Luis. Está en el palo de amate. Amate. Es un tipo que no va a aliviar nada con unos rancheros. Un bonito ranchero. Está limpiando el estómago. Está cambiando el nombre. Se llama Carlos Antonio Varela. Tengo un filo y lo hicieron. Sí. Yo no lo puedo hacer tan propio. Sí. Sí. Miren. Vamos. Vamos a llegar de lo más estúpido que fuera. Vamos a llegar, nos vamos a... A bomba. Sí. No, no está listo. Es que el nombre se le atrabanca en la boca. Se le atrabanca. Ajá. Don Varela, pues. Con todo respeto. Nunca he visto. Don Varela. Si usted fuera tan amable. Sí. Don Varela. Es que no es el palo de amate. Porque nosotros. Podemos cambiar. Con el humor que en la frente. Bueno. Con el ardor de la espalda. Y con el que tenemos. No. 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 Estoy sintiendo un poquito mejor. Ah no. Se me duele todavía. Sí. Se duele todavía pues. Ah. Ay. Déjenme pegar a la otra. Obadita. Vamos a comer esto, creo que usted ya se vaya recuperando. Pruyendo lo voto que así. Cualquier mujer. Que no teuma esté así como ella. Chi. Casi es normal. Es cierto Andrés. Oh. Que bello de la azucaradía, señorita. Ay, con todo, con todo, con todo respeto. Tengo la mano algo suave de esta. Si, bien suavecita, con manita. Aquí me duele, mira. Aquí, hasta aquí abajo. Ahí me duele, ahí sola. Como me duele. Como estos dolores, a veces, se dice que el cuartón uno lo trae de más arriba. Ajá, de aquí me duele también. Yo iba buscando aquí el cuartón para arriba. Si, viera como. No, pero ya se pondrá bien, hombre. Si, usted me está asomando por su manita. Lleva suavecita. Si, tengo que para rápido. No voy a acuerde. En realidad, pues. Están suave, pero la peor es. Y eso, suavecita. A poco, creo que sí. Aquí me duele. Como me duele, aquí me duele. Ay, hombre. No, pero ya, ya él está calentando. Ya la manita está. Este. Yo, quizá. Me duele. Me duele una idea. A la hacienda, pues. Para llevar una medicina más adecuada. O sea, algo para flotar, ¿eh? Pero usted dígame si nos siente miedo quedarse sola, pues. Ay, no, es que yo me siento bien aquí con su compañía. Aquí, usted estábamos aquí, platicando, conociéndonos. Oye, hablando de su hacienda, pues. Ay, ay. Yo me acerque más que todo este lugar porque, pues, me gustó. Pues, como no sé si ya, usted me lo ha comentado. Esto también, me dijo que yo, pues. También tengo bastante medicina. Me duele consolo.